¡Feliz de lo que tal! ¿Cómo estás? Se escucha bien, ¿no? No quise decir el nombre para que tú mostraras tu cara y la gente supiera de quién estaba hablando. Muy bien, muy bien. La verdad que ilusionado, contento. Creo que es la primera que estoy aquí en un live con la cuenta de Udoblen Español. ¿Y qué tal? ¿Qué tal va todo por ahí? Bien, bien. De hecho, estaba diciendo que quería comunicarme con un pana para hablar de fin de semana. Y yo dije, ya va, espérate. Yo sé que ya Falva está en Dallas. De hecho, de hecho, te vi en una foto con la increíble Bianca Belair mostrando bíceps. Y dije, voy a ver si de casualidad le preguntó a Bianca Belair. Oye, ¿qué hiciste con el cabello que le cortaste a Becky Lynch? ¿Te dijo algo? No, me dijo que estaba ilusionada y que quería ganar el campeonato femenino de Roque. Bueno, que iba en busca del campeonato. Muy, muy maja, la verdad. Pero no le preguntaste qué hizo con el cabello, si lo va a vender. De él. Justo se estaba marchando al gimnasio y tampoco quería estorbarla. Así que nada, le pedí la foto y ya se fue. ¿Y tú sabrás si de repente piensas que a lo mejor Becky Lynch, que es una mujer muy viva, muy lista, y lo sabemos, puede aparecerse, no sé, en WrestleMania? ¿Y le corten la trenza? ¿Qué dices Becky Lynch cortando el pelo a Bianca Belair en WrestleMania? ¿Quién sabe, hombre? Ya le cortó el pelo a Bianca, ahora puede que se venga. Puede que sí, puede que sí, oye. Aunque es que la cara de Bianca es muy épica. Y que se la corten, le quitaría gran parte de su poder. Sí, a lo mejor es como Sansón. Pero, ¿tú sabes qué? Becky Lynch es una de las mujeres más inteligentes que yo he visto en el ring en estos últimos años en WWE. Y siento que Becky Lynch es una mujer que nunca va a perder, aunque pierda, nunca va a perder. Y aunque ella, por alguna razón, perdió el título, y a lo mejor tú estamos divididos con esto, aunque ella perdió el título, ella no va a perder la noche. Ella se va a asegurar que esa noche el universo hable de ella. Lo vi ayer a Bianca entrenando en el gimnasio, y como bien lo dice ella, es la IST. The strongest, fastest, es fuerte, ágil, poderosa. Aunque haga trampa, va a ganar. Bianca va a ganar. Aunque Becky haga trampa, Bianca va a ganar. Lo tengo seguro. Es inteligente, porque tú dices, ella es la más rápida, la más veloz, la más inteligente, la más furiosa, la más this and that, this and that. Pero todo tiene que ver con cosas positivas. Pero cuando se trata de elementos, recursos y artimañas, en ese departamento Becky Lynch, papá, le llevo una delantera que el tuyo no queda bueno. Sí, eso ya lo sé, eso ya lo veo, la verdad. Aunque nunca subestimes la trenza de Bianca, nunca lo subestimes. Terminó Sasa el año pasado. Hasta a mí me dolió. Se escuchó a kilómetros el golpe, el latigazo con la trenza. Y yo creo que lo va a usar de nuevo en WrestleMania. Bueno. Y hablando de las féminas, ¿qué piensas tú de lo que puede pasar entre Charlotte Flair y Ragnarok? También voy a Charlotte en el gimnasio, fíjate. Yo creo que será lo contrario. La ganadora, o sea, la retadora vencerá a la campeona, yo creo. ¿Puedes repetir eso para estar seguros que la escuché? La retadora Ronda vencerá a Charlotte Flair en WrestleMania. Otra vez estamos en desacuerdo. ¿Sabes por qué? Repito lo mismo. Charlotte no puede dejar de defender su casa con uñas y dientes. Y aunque a Ronda Rousey es la mujer más mala del planeta, yo nunca olvidaré, y lo sigo repitiendo todas las veces que pueda, ese combate de su Marvel Series donde Ronda se suponía que se enfrentara a Becky. Sí, pero por alguna razón la que se enfrenta es Charlotte Flair. Cuando Charlotte Flair, y lo vi ahí, papá, de cerca, se vuelve loca, se vuelve loca. No la para nadie. Y si ella siente que ya va a perder el título contra Ronda Rousey, ella va a ser magia para asegurarse, repito, que ya esa noche salga con la última palabra. No sé si con título, pero sí con la última palabra. Sí, yo estoy seguro. Seguro que Charlotte nos da un gran espectáculo, es muy talentosa. Y cada vez que ha luchado en WrestleMania, la mayoría de veces se ha robado el show o ha dado un combate increíble. Aún así creo que Ronda, no sé, de algún modo u otro, le partirá el brazo. No sé cómo lo ves tú. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el sábado en WrestleMania. Bueno, yo estaré en vivo, aunque no te escucharé, pero la gente de Latinoamérica sí. Claro, claro que sí. Oye, y vamos a dejar el combate de unificación de campeonatos, el combate más grande en la historia de WrestleMania, para comentarlo un poquito después. ¿Hay otro combate que en este momento camino a WrestleMania te ofrezca más expectativas? La lucha de Seth Rollins. Tengo curiosidad por saber quién es su rival en WrestleMania, la verdad. ¿Y has pensado en quién? Y sobre todo Seth ha desarrollado muy bien la historia, porque él ha sido el único protagonista de este combate. Pero no sé, va a ser curioso estar ahí en el ATT Stadium y ver a ver quién sale al final. Además, lo presenta Bismarckman, el mandamás de la doble. Entonces, tengo muchas ganas de verlo. ¿Tú quién crees que... Es increíble, porque un hombre que fue capaz de tener un momento de WrestleMania como el robo del siglo, cuando hizo efectivo su contrato de Money in the Bank, era imposible que se quedara por fuera. Lo hizo absolutamente todo. Y saber que el jefe sabe la importancia de Seth Rollins para WrestleMania, llamarlo a su oficina y decirle, tú vas, yo te voy a decir con quién en su momento. Eso nos ha generado muchas expectativas, porque la gente sigue diciendo, papá, hasta, no sé, cualquier nombre por las redes. Pero yo simplemente digo algo que el señor Martínez diseñó hace mucho tiempo y que lo aprendió ahora Austin Theory. Espera siempre lo inesperado. Cuando tú piensas que los tienes todo absolutamente claro en tu cabeza, en ese momento cuando te das cuenta que estuviste completamente equivocado. Y WWE, año tras año, ha demostrado que eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Por eso WWE es tan interesante, porque como que nunca paran las sorpresas. Totalmente, eso es verdad. O sea, yo creo que nunca digas nunca la doble y siempre os van a sorprender. Da igual en qué evento, en qué show. Siempre te puedes salir con algo, con un as bajo la manga, que dices, wow. Y seguro que en WrestleMania, yo espero que no sorprendan en WrestleMania. Sea quien sea, si viene como dijiste tú, si viene del jefe, eso está asegurado. Punto de boca, sea quien sea. ¿Qué combate? Otro combate. Otro combate que te interese más. De WrestleMania. El atributo de parejas, sí, claro. Por los campeonatos en pareja de Raw. Orkey, Broke y Alfa Academy. Creo que va a ser una muy buena lucha, la verdad, porque la decisión en parejas está dando un buen nivel de lucha. Sobre todo, la triple amenaza de hace unas semanas, en parejas. Esa fue buenísima, buenísima. Y en un escenario como WrestleMania, yo creo que va a ser una gran lucha. Absolutamente. ¿Algún equipo que prefieras? Yo creo que, bro, la verdad, creo que aún van a seguir como campeones en pareja. Creo que tiene mucha química Randy Orton y Matt Riddle. Y el propio Randy dijo que, vamos, está en el mejor momento de su carrera o que la está pasando súper bien con su comba Matt Riddle. Yo iría por ahí, sí. Nuevamente estamos en desacuerdo. Te explico por qué. Yo sí me he quedado impresionado con lo que han estado haciendo Randy y Riddle. Sin embargo, esta vuelta que le he visto a The Street Profits, no sé, me ha llamado mucho la atención. Porque ellos sienten que lo de amiguismo no los va a llevar a ser campeones. Y si se unen a la Academia Alpha, que son un poder increíble, no solamente la fuerza de Orton, sino la maravillosa mente que te echan. Pueden jugarle a Kikiriwiki entre los dos equipos, a Randy Orton y a Riddle, y los sacan del camino. Ahora, ¿con quién se van los títulos? Esa es la pregunta de los mitomáticos otra vez. Sí, sí, sí. Creo que pueden coexistir. Alpha Academy y los Super Profits contra los campeones. Pero aún así creo que... Tengo la esperanza de ver otro RKO de la nada épico en WrestleMania, como la edición número 31, que fue para muchos la mejor de la historia. Que salga con un RKO como esa, como la que le hizo a Chad Gable hace unas semanas, estoy seguro que Randy se sale con la suya y al final gana en WrestleMania. Y el combate fatal, hablando de equipos, ¿el combate fatal de cuatro esquinas? El de las... ¿Por los campeonatos femeninos? Yo creo que lo pierden Selena y Carmela, segurísimo. Y lo gana Sasa. Sasa y Naomi. Si no es Sasa y Naomi, Rhea y Liv Morgan. Esos dos equipos. Natalia y Seina, yo sinceramente no oposidad alguna. No sé qué ves tú. Bueno, Natalia y Seina, ambas fueron campeonas en pareja. Y eso le da para mí una ventaja a ellas porque ellas saben exactamente lo que tienen que hacer. Liv Morgan viene candela desde hace rato. Estuvo a punto de ser campeona de rock, lo sabes. Y pienso que aún unida a Rhea Ripley, que también fue campeona, pueden hacer algo maravilloso, pueden hacer magia. Además, el momento en el que está Liv, en cuanto a la forma en que la gente la quiere, puede ser un impulso extra. Ahí en Dallas, en ese inmenso estadio, frente a 100.000 personas, el estadio de los vaqueros de Dallas, para que ellas se enciendan mucho más y puedan conseguir finalmente ellas el oro. Sí, puede ser. Aunque el equipo de Naomi... Tú y yo es que las campeonas pierden. Eso es segurísimo. ¿Pero por qué? ¿Porque le quitan los títulos o porque Carmela está más pendiente de lo que pueda pasarle con Cody? Yo creo que Carmela estará más pendiente de ello y Seina también de estar a lo suyo. Así que yo creo que no van a ganar. ¿Sabes qué es interesante? Que ya van a estar en una de nuestras previas este fin de semana y les voy a poder preguntar exactamente eso. Tenemos dos previas increíbles, Falback, por primera vez juntos, que Sally y yo en los estudios de Dr. Louis estamos súper emocionados. Desde que comenzamos este proyecto, que ha sido tan maravilloso para nosotros y tan maravilloso para el universo y para los parlantes, finalmente estamos unidos. Y hemos estado ensayando arduamente y tenemos invitados de lujo, como por ejemplo, te acabo de decir, las campeonas en pareja, tendremos a... ¿Sabes qué? No voy a decir nada, que sean sorpresas. Ya dije una. Ya dije una. Mejor no digo nada. Como diría un gran poeta... ¿A qué hora será la previa? ¿El sábado? El sábado, por favor, les sugiero que revisen sus programaciones locales porque realmente tengo tanto horario en mi cabeza. O sea, no sé. Hacemos el viernes WrestleMania's Backdown. Después hacemos Hall of Fame. Después el sábado en la mañana hacemos All Access. Después hacemos otro programa más para Fox. Después hacemos Stand and Deliver. No se lo pueden perder, que promete... Después tenemos el Kick-Off. Después tenemos WrestleMania Saturday. Después tenemos otra previa el domingo. Después tenemos otro Kick-Off el domingo. Y después tenemos WrestleMania domingo. Después tenemos Raw, el que todo el mundo espera. Después tenemos NXT, MNB, en español. O sea, es un fin de semana donde no paramos. Pero nos sentimos felices porque vivimos para este momento. Sí, sí. Yo he visto a muchos fanáticos. Ayer salí con la camiseta de Stone Cold, Austin 316. Y un montón de gente... Give me a RLG and that's the bottom line. Están... Bueno, todos lo reconocían, ¿sabes? Y mucho fanático en Dallas de Laudore también. He visto mucha gente con la camiseta Ric Flair, Undertaker, con la John Cena. Mucho, mucho fanático. Y se me hace raro porque en España apenas se sigue la lucha libre, ¿no? Yo apenas veo a la gente con camisetas de lucha libre. Pero es increíble estar en un país en donde salgas a la calle y un montón de gente te reconozca por la camiseta que lleves. Eso me ha gustado muchísimo. Es increíble porque donde quiera que se hace WrestleMania, es como que WrestleMania y WWE se apoderan del Estado. Y por todos lados, es una atmósfera completa en los aeropuertos. Tú ves a los fanáticos esperando a las superestrellas para conocerlos, para tomarse fotos, para saludarlos en las calles. Es increíble. Pero, o sea, vete preparando porque lo que va a comenzar y va a terminar la semana que viene, te va a dejar marcado para siempre de la mejor manera, positivamente. Estoy seguro. El ambiente, ya te digo que es increíble. Es que se nota muchísimo el ambiente que hay de lucha libre. Es algo que a mí me mola mucho, la verdad. Qué bueno. Oye, y tú que mencionaste los Stone Cold Steve Austin, ¿qué crees tú que va a pasar en el show de KO? Bueno, yo creo que de un modo u otro le hará la Stoner. Quieras o no, va a demostrar quién es el rey de la Stoner y va a celebrar con unas cervezas. El intercambio de palabras era interesante, pero bueno, yo creo que al final quien saldrá mejor parado, por supuesto, tiene que ser sí o sí Stone Cold en Dallas, Texas, en su estado natal. Joder, y me hará mucha ilusión cuando se rompa el cristal. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Chicco, otra vez vuelvo a estar en desacuerdo contigo. Yo siento que hay que darle paso a lo nuevo. Y KO, KO. Bueno, en primer lugar, como señalas, la competencia en micrófono va a ser imparable porque los dos son impecables en el micrófono y ninguno de los dos tiene pelos en la lengua. Sí, estamos en Texas y Texas obviamente va a parcializarse con la serpiente que acabé después de todo lo que KO ha dicho de Texas. Eso lo tengo claro. Pero a lo mejor nos sorprendemos todos. A lo mejor Stone Cold, después de 19 años, viene a WrestleMania, no sé, bien civil a conversar. Y la gente está diciendo, eso va a ser una paralizadora por aquí, una paralizadora por allá. A lo mejor no, a lo mejor se tratan, no sé, como dos caballeros. Nadie. ¿Por qué no? O si no, quizá Kevin Owens termina atacando a Stone Cold. Y quizá vemos a varias leyendas de Texas que vienen a salvarlo. Vete a saber, ¿sabes? Nunca nos pueden, nunca digas, nunca lo doble, ¿no? Lo que pasa es que gente como tú quiere ver una paralizadora de la serpiente que es Cabell. Y yo no, yo digo, a lo mejor pueden conversar libremente. A lo mejor sale de Texas KO pensando que Texas es el mejor estado del mundo porque lo aplauden a rabiar. Nah, ¿por qué me engaño? ¿Qué quieres ver a Stone Cold? Eso no va a pasar. Pero mira, tú te vas a estar presente ahí, en el público. Comienza una campaña donde digas, te queremos, Cabell. A ver, ¿qué te pasa? Yo creo que Kevin Owens termina y van todos a por mí. Yo creo que si creemos... Te mandan a España con un puño sin pasarse de regreso. A ver, también te será increíble, porque Kevin llegará con todo el odio a la fanaticada y Austin como buen hometown, como buen tío que vive en Texas, va a ser, va a ser una ovación... Vamos, yo creo que la más grande de todas. Cuando rompa el cristal, voy a escuchar a todos los fanáticos que empiecen gritando. Bueno, esta pregunta me duele mucho porque me parece muy injusto que suceda esto. Seguramente tú eres de lo que ha estado llamando Sammy Sein después que el teléfono se publicó de esa manera. Pero es un hombre a quien... Estás mirándose afuera, ¿verdad? A ver si pasa el cartelito. No, ese está por aquí, el número no lo veo. Dios mío. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Por qué Sammy Sein, siendo tan gran superestrella, tan buen campeón intercontinental, ¿por qué tiene que sufrir todo esto al lado de este Knoxville? La conspiración, amigo. Es la conspiración hacia Sammy Sein. ¡Wow! ¿Cuál va por primera vez nos entendiendo? Obviamente. Bueno, hemos tenido una relación de panas y no nos entendemos nunca. Tantos años para conspiración y aún no te diste cuenta. Y hablando de conspiraciones, ¿qué podrán conspirar el Miss y Logan Paul en contra de los misterios? Quienes también están... Ay, ya lo dije. Invitados en la previa. Pues ya se me salió otro. Ya, yo no puedo con la lengua. Los misterios, ¿quién dijiste? Ah, sí. Los misterios. ¿Eh? ¿Qué piensas que va a pasar ahí? Ah, uf. Yo creo que lo van a ganar Miss y Logan Paul. De algún modo otros van a meter en la cabeza los misterios y van a ganar. Además, no sé si Logan luchará como Logan Paul o como lucha Logan con la máscara de misterio. Y ojito, porque pueden acabar los dos con la máscara. Yo creo que lo van a ganar, está en los ojos. Ahora estoy de acuerdo con... ¿O no? Quizás le pregunte a Rey en la previa qué ropa va a usar, ya que el Miss se lo comentó. Claro, no me va a decir nada, así que para eso no se lo pregunto. Porque va a decir que es una sorpresa. Pero él siempre nos sorprende con las documentas que tiene un... Creo que llevas la camiseta de hecho de AJ. ¿Cuál es? ¿Qué llevas? ¿La camiseta de hecho de AJ? ¿Está él? Papá, ¿qué te pasa? Ah, ¿de cuál es esta? Es el jefe tribal, el pana. ¿Qué te pasa? La que era la de AJ. Es el jefe tribal, el pana. ¿Qué te pasa? Que tiene tantos diseños de Head of the Table, grandeza a otro nivel. Ni lo he reconocido. Pero el combate entre AJ y AJ Styles, ya que es la primera vez que será entre ambos. Será un combate de sueño, superestera, categoría R contra el fenomenal. ¿Qué esperas tú de ese combate? Bueno, hermano, te imaginas, dos de los más grandes del mundo, dos de los mayulleros favoritos de este servidor. Edge es el papá del mayullerismo. Edge, en esta nueva etapa que yo he querido ver desde hace tanto tiempo, puede hacer milagros. No solamente milagros por su carrera, milagros por él en la Universidad de Armenia, sino milagros por la industria. Porque definitivamente es un hombre excepcional, un hombre que ha hecho muchísimo por todo lo que significa Doug DeWitt, lo que significa la industria. Y verlo enfrentado a uno que nadie discute, es uno de los mejores en el mundo, ellos se van a robar el show. Para mí este puede ser el combate que realmente se quiere robar. Yo creo que este combate será el mejor, estoy seguro que sea el mejor de ambas noches. Creo que ambos lo harán todo. Son dos veteranos, son dos hombres que conocen muy bien la lucha libre. Y es el combate que más ganas me da de ver. Es que me muero de high por esta lucha. Y sinceramente, no me importa quién gane, lo que me importa es el espectáculo que gane. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo pienso que todos ganamos. Todos ganamos. Cuando uno me conoce de esa magnitud, todos ganamos. Por la lucha, sí, sí. Todos ganamos, todos ganamos definitivamente. Y antes de hablar un poco más de Star Hand Deliver y hablar también de lo que siente usted, señor, los días de Texas. Y hablar también del Hall of Fame, que será este mismo viernes, no lo olviden, después de SmackDown. Vamos a hablar del combate que unifica campeonatos. Vamos a hablar de Roman Reigns contra Brock Lesnar, campeón universal contra campeón de WWE. Ha pasado tanto en estas últimas semanas entre ellos dos, que yo definitivamente tengo absoluto miedo de lo que estos dos hombres se puedan hacer. Yo creo que tienen que poner toda la carne en el asador. Yo creo que este ya es el fin de la saga, de su rivalidad. Es el combate celular de WrestleMania. Es la tercera parte de su trilogía. Ambos campeonatos mundiales están en juego. Será un combate de unificación. Paul Geeman estará ahí de por medio. Yo creo que lo tienen que dar todos sí o sí y cerrar a lo épico su legalidad. Me gustaría que fuera un combate como el de WrestleMania 31. Bueno, ¿te acuerdas el combate que fue súper físico? Incluso unos golpes muy duros por parte del Esnar, F5s, Superman punches, lanzas, suplexes. Fue una locura. Y luego el eventual ganso de Seth Rollins. Pero bueno, ojalá sea un combate igual de agresivo y brutal como el original, que fue la primera que tuve en el WrestleMania 31. A mí me parece interesante esta nueva faceta de Brock Lesnar. Brock Lesnar siempre ha sido una bestia. Yo lo he dicho públicamente. Yo cada vez que veo a Brock Lesnar, yo siempre voy a otro lado. Porque es un hombre que es intimida. No solamente con el tamaño. Es la forma en que él se mueve. La energía que él emana de su cuerpo es quítense de mi camino. Y así lo he dicho siempre. Pero esta nueva faceta de jajajaja me preocupa más. Porque siento que dentro de todo eso puede haber muchísima más agresión. Que sabe disimular muy bien. Y que yo no sé si el jefe tribal con un reinado histórico va a poder siquiera leer. Porque es eso. Es una nueva faceta de un hombre que ya fue campeón indiscutible en el pasado. Y que viene por todo. No se te olvide que desde Day One él se suponía que estuviera compitiendo para este campeonato universal. Y le jugaron bikini wiki, tanto el campeón universal como la vida. Y dijo, bueno, si no tengo uno, tengo el otro. Y salió con el campeonato del WWE. Siento que ese combate va a marcar un antes y un después en la historia de WWE. Siento que esa noche WWE va a renacer de una forma completamente diferente. Y los fanáticos, lo sigo repitiendo también. Nunca vamos a olvidar la noche donde estos dos hombres se enfrentaron para unificar los títulos. Dijiste algo también importante que quiero destacar. Paul Heyman. ¿Qué pasa con Paul Heyman para ti en esta contienda? No lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé. Llega un buen rato aliado con Roman Reigns. Al final Roman lo expulsó después de que supiera que está trabajando con Brock Lesnar. Luego se ha liado con Brock Lesnar, pero todo era una mentira, ya que lo traicionó en Royal Rumble. Pero no sé qué rayos hará en WrestleMania, no sé si participará o no. No sé si jugará un rol importante en el combate. Puede que sí, porque por ejemplo en la lucha de Grand Jules vimos cómo introdujo el campeonato universal en el combate justo entre Roman Reigns y Brock Lesnar para que alguno de los dos lo cogiera. No sé qué va a hacer, la verdad. Es que no sé si traicionará a Roma, no sé si seguirá con él. No tengo ni idea, no sé cómo lo ves tú. Bueno, obviamente es un genio, como le dice el campeón universal. Y Paul Heyman es un hombre que sabe servirle a la superestrella de turno en su vida, en su carrera. Pero él siempre toma créditos de lo que sucede. Paul Heyman siempre dirá que él y Brock Lesnar, oye el orden, él y Brock Lesnar le quitaron la mesa a la batería. ¿Y tú sabes por qué? Porque de verdad el genio de este hombre es demasiado grande. Y este hombre hace magia. Y yo sí pienso que cuando toma una superestrella es una bendición para esa superestrella. Es que sabe mucho. Es un zorro viejo, sabe demasiado de la industria. Tiene muchísimos años con los mejores. ¿Cómo no va a aprender? Y obviamente eso es lo que ha aprendido Brock Lesnar. Y es lo que Brock Lesnar está mostrando desde que comenzó a hacernos pensar a todos que era Sí, Paul Heyman, quien estaba en este triángulo diciendo chismes entre el campeón universitario, el campeón de tu club. Todo eso fue ingenio de Brock porque lo aprendió de Paul. Sí, es una mente maestra definitivamente. Pero ¿tú crees que traicionará a Roman o irá a favor de él? ¿O qué crees que hará en WrestleMania? O igual ni aparece. O igual solo luchan Roman y Brock. Y luego aparece en la celebración de quien gana el campeonato. Mira, yo siempre he dicho que el mundo es de los vivos y que yo siempre voy por el ganador. Es decir, yo pienso que la historia entre estos dos hombres, me refiero al campeón de WWE y a Paul Heyman, está muy ligada desde hace mucho tiempo. Y si algo pasara donde el reinado histórico, para mí, de Roman Reigns termina, Brock Lesnar va a encontrar una forma de aceptar a Paul Heyman otra vez en su vida. Porque hay demasiados recuerdos, hay demasiada historia. Ya te lo dije, la racha del Undertaker, entre muchísimas otras cosas. Es la superestrella que más tiempo ha estado con... O sea, la superestrella que más tiempo ha estado con Paul Heyman como su manager. Desde el 2002. Claro, desde el comienzo. ¿Recuerdas la próxima gran cosa? Desde que debutó en 2002, básicamente. Sí, sí. Por eso. Entonces, yo siento que él va a encontrar una forma de perdonarlo. O, mira, ¿sabes qué? Lo más interesante es que podríamos entrarnos aquí a debatir mil cosas y mil puntos. Y todo va a estar equivocado y todo va a estar correcto. Porque todo es posible. La única forma de saberlo es WrestleMania Saturday, WrestleMania domingo. Definitivamente, no hay otra. Esa es. Esa es. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Qué te parece lo que va a pasar en Stand and Deliver, por ejemplo, antes de irnos? Porque hay un combate que me encanta, que es la lucha de escaleras por el campeonato norteamericano. Sabiendo que este campeonato nació de esta manera. ¿Cómo ves tú las expectativas para esa competencia? Me dio pena que X no se clasificara porque quería verlo en vivo. Es mi paisano, es mi pana. El primer es... No, olvídate. Olvídate. X no importa que sea español y que sea tu pana. X es una bestia en el ring. Ese muchacho es extraordinario. No deja de... Lo he visto más de una vez en vivo y es una locura, X. Yo iba por él y mira que yo nunca le voy a nadie porque yo soy un hombre imparcial y tú me conoces. Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, gracias. Pero yo iba por él. Ese día lo puedo confesar. Yo iba por él. Pero, entonces, ¿cómo ves ahora esa contienda sabiendo que, no sé, Carmelo Hayes está tan seguro de lo que está haciendo? A mí me encanta Jason Walker. Bueno, el campeonato norteamericano se estrenó hace cuatro años en el NXT TakeOver previo a WrestleMania 34, que lo ganó Adam Cole. Yo creo que pueden ser capaces de robarse. Creo que son seis superestrenales las que compiten en el combate de escaleras. Y creo que ese es uno de esos combates en el que, da igual quién gane, ganamos nosotros porque va a ser un espectáculo asegurado. Me da igual quién gane, sí, también. Aunque, hay un gran, 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 gran campeón y creo que puede llevarse la victoria. ¿Y crees que, definitivamente, Todd pueda salir con el título por encima del breaker? Todd Siegler. Ay, ay, ay. Si Bobby Rooney está en su esquina, muy complicado, muy complicado. Además, Ron tendrá la motivación de su padre y su tío, ¿no? Los Steiner Brothers estarán en la Hall of Fame justamente un día antes, el viernes. Él, el sábado, lucha ante Dolce Siegler. Vamos, le van a dar caña a Scott Steiner y su padre, Rick Steiner. Le darán mucha motivación y yo creo que Ron lo va a ganar. Estoy seguro que va a seguir, bueno, que va a recuperar el campeonato de NXT. Bueno, habiendo exaltado a su padre la noche anterior, mejor estímulo que es, imposible. Pero no olvides que el perro sucio es un hombre que tiene mucha experiencia. Es un hombre de una carrera ilustre, maravillosa. Y siento que ha vuelto a renacer y este momento lo va a aprovechar al máximo. Y hablando de Tomás Oshampa, ¿tú piensas que es la última vez que lo veremos en NXT 2.0? Bueno, anoche se despidió, bueno, anoche el martes. El martes no se insinuó su despedida. Yo creo que sí, yo creo que ya se marchará de NXT y comenzará su paso en el rostro principal, en Raw seguramente. Ya que luchó hace un par de semanas en la marca roja. En el fondo me dolerá porque creo que Ciampa ha sido una de las máximas estrellas de NXT. De NXT fue campeón, bueno, ha sido dos veces campeón de NXT, ha protagonizado buenos combates, buenas rivalidades. Pero, bueno, creo que ha llegado la hora de que haga cosas nuevas. Ya que en NXT creo que no tiene nada más que hacer ahora mismo. Bueno, y para cerrar esto, antes de contestar un par de preguntas, ¿qué piensas de la inducción del Undertaker al Salón de la Fama de Donald Trump? Creo que es de las mejores noticias de este año. Llevaba muchísimos años esperando la inducción del Undertaker. Al fin, cuando se retiró hace dos años, dije, vamos, lo tiene que inducir sí o sí al Salón de la Fama. Creo que es la superestrella que más se la merece. El entrenador, ilustre carrera de 30 años, racha más grande de la historia, múltiples campeonatos mundiales, pero sobre todo el personaje que tanto nos ha cautivado. Y, joder, será increíble ver en vivo su discurso en el Salón de la Fama. A mí me da mucha ilusión. Imagínate, y exaltado por el propio señor Macamán. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Compadre, yo sugiero que cada uno tenga su pañuelito porque... Sí, yo creo que me estire bien, porque habrá que prepararse para la ocasión para ver al hombre muerto en el Salón de la Fama. Va a ser increíble, va a ser histórico. Bueno, Falva, antes de que nos vayamos, vamos a contestar un par de preguntas, a ver. ¿Qué pareces? Saludos de Caracas, Venezuela. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí. Vamos a contestar algo. ¿Por qué Falva es tan feo? Ah, yo no sé. Pregúntéselo a él. No, mentira. Yo de malo aquí. Oye, nos están preguntando sobre Austin Theory y Pat McAfee. ¿Qué piensas de eso? Es un combate que me crea cierto interés, la verdad. Es la primera lucha tanto de Pat McAfee como de Austin Theory y WrestleMania. Pat McAfee me sorprendió muchísimo en su debut contra Adam Cole en NXT TakeOver en 2016. Me parece un combate increíble. De las pocas celebridades o gente fuera del Mundial de la Lucha Libre que ha tenido un combate tan interesante. Y, oye, será un combate guay, la verdad. No sé si al final Austin Theory terminara sacándose la selfie con Pat McAfee. Pero, oye, yo creo que va a estar interesante el combate. No sé cómo lo ves tú. Bueno, Pat me sorprendió, como tú lo dijiste, y después me sorprendió también gratamente en Wargames. Definitivamente él parece que no tiene límites. Porque eso me crea un poco en lo que va a pasar en el combate con Johnny Knoxville. Va a tener un combate súper libre contra Sammy Zane. Cualquier cosa puede pasar ahí. No se te olvide que este hombre, y me refiero a Knoxville, hizo una carrera haciendo disparates con su vida. Hasta se reventó el virulín, si sabes lo que quiero decir un día, por estar haciendo sus locuras. Así que yo creo que Sammy va a estar a esa altura. Y vuelvo a Pat, porque Pat es un hombre muy arriesgado. Sabemos que fue un gran futbolista, pero creo que cuando el jefe, papá, repito, pone el ojo, pone la bala, y si el jefe cogió a Austin Theory como su pupilo, es que él sabe que este muchacho va para el cielo. Este muchacho va para arriba. ¿El jefe no se equivoca? No. Cuando escogió a Drew McIntyre como el elegido, al principio no le fue bien. Ahora sí, pero a veces se equivoca. Tampoco te confíes. Oye, 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 ahí podríamos entrar en detalles porque hubo circunstancias de la vida, cambiaron todo, pero al final este hombre llegó a NXT, después que se pulió mucho más porque dijo yo no puedo permitir, y eso no lo dijo en la previa, yo no puedo permitir que el universo me recuerde de esta manera. El tipo fue, se pulió, llegó a NXT, todo el mundo quedó loco con lo que hizo, llegó a WWE, se hizo campeón dos veces. Ay, le quiere borrar la sonrisa a Happy Corbyn, ya. Iba muy emocionado yo, pero cuando me acordé de eso, dije, ma, ma, ma. Pero eso no le quita lo bailado. Eso no le quita lo bailado. Es un grande. Es un grande, además es un caballero. Un caballero. Pero Austin Theory, papá, ese caballo corre, ese caballo corre. Te acordarás de mí, Fallback. Te acordarás de mí. Vamos a ver otra preguntita por ahí antes de irnos. Otra preguntita ahí. Vamos a ver. Muchos saludos para nosotros. Fallback te quiere la gente. Porque no lo conocen bien. Bueno, contesta tú una, pues. Contesta tú una. Creo que no me sale ni el chat para responder preguntas. Creo que no. Pero bueno, hablemos un poco de Texas. ¿Qué te parece a ti el estado de Texas? El estado de Texas me encanta. Es un estado muy grande. Todos muy grandes. Y el estado de Texas me encanta porque, porque tiene muy buena comida. Sí. Y el de comida, imagínate, imagínate, WrestleMania con la mejor comida. Sí. Ya, ya, ya. Es que no sé si venden aquí la cerveza de Stone Cold. Me encantaría beberla, pero no sé si por aquí lo venden. Bueno, yo no sé. Yo prefiero no hablar de licor en este lugar porque yo soy un hombre absenteo. Ah, vale. Mira, muchacho, si estás cerca de WrestleMania, es muy probable, como señalaste, que te caiga una lluecita de cerveza. Así que, no sé, todo se te puede pasar. Todo se te puede. A ver, yo creo que estando en WrestleMania, en Dallas, Texas, y además que Stone Cold participará, sí o sí tienen que vender su cerveza. Sí o sí. Vamos, yo quiero beberlo, pero como lo bebía Stone Cold. Así. Bueno, ¿sabes qué? Si lo hace, publica en las redes, que estoy seguro que mucha gente lo va a disfrutar. Pablo, de verdad, pana, muchísimas gracias. Me encantó verte. Le dimos descanso a la comadre que sale y no somos tan guapos como ella, pero bueno, se hace lo que se puede. Efectivamente. Igualmente, quiero hablar contigo, Marcelo. Espero que disfrutes de Barcelona y también todos los fanáticos que nos están escuchando ahora mismo en este fin de semana de WrestleMania. Y nada, te mando un abrazo, tío. Gracias. Nos vemos pronto. Y amigos, no lo olviden, este fin de semana está cargado de emociones. Es el de WrestleMania de dos noches más grande en la historia, más estupendo de la historia. Y también los esperamos que sale yo como invitado de lujo. No lo olviden este fin de semana, dos premios, uno el sábado y uno el domingo. Dos premios de Kandanga, Kukurundanga, que ustedes no se pueden perder. Falva, nuevamente, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, Universo de WWE, no solamente por acompañarnos en cada uno de nuestros pasos, sino por siempre que pedir esta empresa que Falva y yo personalmente tanto queremos, respetamos y admiramos. Falva, tu última palabra. A disfrutar de WrestleMania, de estos días, de SmackDown, Hall of Fame, NXT, Roll, a todos los de WrestleMania y todo lo que se nos venga. A disfrutar. Gracias a todos los que nos siguieron en este live. Es un placer para nosotros y seguimos en la vía. Nos vemos pronto. ¡Caboya! 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 Anda a comer. Ahorita hablamos tú y yo. Hay unas carnes buenísimas. Él está donde hay más carnes. Así que vente a comer carnes. ¡Caboya! ¡Caboya! ¡Muy ricas!